Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión te voy a hablar sobre Numbers, que es la hoja de cálculo, el programa de hojas de cálculo de Apple. Sería el equivalente en Mac a Excel. Ojo, ya he dicho alguna vez, y si no lo vuelvo a repetir, que Office, es decir, todas las aplicaciones de Microsoft, se pueden usar en el Mac. Tiene una versión específica para Mac. Es decir, existe PowerPoint, existe Excel y existe Word. Pero también existen esos mismos programas en la versión Apple. Cuando digo versión Apple, lo digo siempre entre comillas. Es decir, es una versión que no tiene nada que ver con la de Microsoft, pero que tiene todos los ingredientes a los que Apple nos tiene acostumbrados. Es decir, sencillez de uso, fiabilidad, potencia. Aunque, aunque, reconozco que no todo el mundo se acostumbra a trabajar con estas aplicaciones. Y Excel o Numbers, en este caso, es una de las peores para el cambio. Digo peores para el cambio porque es verdad que para funcionalidades muy avanzadas en cuestión de fórmulas, dicen los entendidos, porque yo no soy entendida en todo esto de números, pero dicen los entendidos que Excel no tiene parangón. Entonces, si es tu caso, si necesitas usar Excel, entonces este capítulo y el siguiente te los puedes saltar directamente. Pero si no, Numbers te va a gustar porque a la hora de usuarios básicos, normales de día a día o para trabajos puntuales, Numbers cumple su función muy bien. Otra de las cosas que quería decir antes es que si has visto los capítulos anteriores que hemos hecho sobre Pages y sobre Keynote, te darás cuenta que algunas de las funcionalidades nuevas que se han añadido son iguales para los tres programas. Hablo de las herramientas de colaboración, de los comentarios, hablo de las formas que se han añadido, de la posibilidad de cambiar el idioma, el lenguaje... Todo eso se mantiene uniforme a lo largo de los tres programas. Entonces, verás que parte de estos dos capítulos dedicados a Numbers se repite un poco respecto a Pages y Keynote y es por esta razón. Vamos a empezar directamente como hacemos siempre y así lo hacemos de forma completamente práctica. Voy a abrir Numbers. Como sabes, Numbers lo puedes abrir de varias maneras. Puedes entrar en la carpeta de aplicaciones y buscarlo o puedes ir aquí a la lupa y poner directamente Numbers. Cuando pones Numbers, ahora va a aparecer aquí las diferentes opciones que tenemos con el nombre Numbers y el primero que me aparece es nuestro, es este de aquí, versión 4.2, que es la última versión que tenemos a fecha de hoy. Entonces voy a darle a Intro y se va a abrir Numbers. Lo primero que se abre es esta ventana, que es igual en Pages y Keynote, en la que me dice si lo que quiero es abrir un documento ya creado o quiero crear un nuevo documento. Para lo que nos ocupa hoy, lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Clic en nuevo documento y exactamente al igual que sus hermanos, que Pages y que Keynote, me deja elegir una plantilla o partir de cero. En este caso, dentro de las plantillas tengo que decir que una de las novedades que tiene Numbers en esta versión es la posibilidad de hacer seguimiento de acciones. Es decir, si juegas en bolsa o trabajas en algo relacionado con todo eso, ahora se puede seguir perfectamente desde Numbers. De hecho, debe estar... Vamos aquí, donde pone Registro de cartera, sería una plantilla nueva porque tú puedes poner el nombre de una acción y directamente coge de Internet el valor de esa acción y te mira cuánto ha cambiado el valor a lo largo del tiempo. En cualquier caso, nosotros lo que vamos a hacer es coger o elegir una plantilla en blanco. La plantilla en blanco obviamente tiene una tabla dentro porque estamos hablando de hojas de cálculo, pero por lo demás no tiene ningún dato. Entonces, doble clic en en blanco y se va a abrir ahora nuestra plantilla. Bien, como ves, si me has seguido en los capítulos que te decía de Pages y de Keynote, la apariencia es muy, muy similar. Tenemos aquí arriba una barra grande de menú, tenemos a la derecha una barra lateral en la que podemos cambiar el formato, el orden, la tabla, la celda, dependiendo de lo que tengamos seleccionado en el centro. En el centro tenemos el documento sobre el que estamos trabajando y luego tenemos aquí la opción de visualización. Esta opción no hace aparecer, como si pasa en Pages y como si pasa en Keynote, una nueva barra lateral a la izquierda, sino que simplemente son las opciones para mostrar las reglas, para mostrar, buscar y reemplazar y para ocultar o mostrar los comentarios o la actividad de colaboración que vamos a ver más adelante. A continuación, aquí arriba tenemos el zoom, que es para ver más cerca o más lejos, tenemos la opción de insertar y aquí sí que hay alguna novedad, también lo vamos a ver, podemos añadir una nueva tabla, gráfico, texto, es que estoy pasando por encima, figura, multimedia, es decir, fotografías, música, lo de siempre, añadir un comentario, colaborar y aquí tenemos el formato y el orden de filtrado. Dependiendo de lo que tengamos elegido aquí va a cambiar esta columna, es decir, si hago así, cambia o me muestra el formato. Dentro del formato, como te decía, depende de lo que tengas elegido. Puedes cambiar la tabla, el formato general de la tabla, las cabeceras y el pie, mostrar o ocultar el nombre de la tabla, el tamaño de letra de la tabla, el contorno, la cuadrícula, el color de fila alterno activado o desactivado, el tamaño de las filas a la columna, podemos cambiar el contenido de cada celda, es decir, el estilo de cada celda, perdón, el texto y la disposición. Si está arriba, si está encima, por debajo, por encima, en segundo plano, en primer plano, lo vamos a ver ahora todo. Importante, a la hora de moverte dentro de la tabla es importante que sepas cómo hacerlo. Para empezar, ahora mismo estoy en esta celda que tiene este reborde azul. Si quiero ir hacia la derecha, lo que tendría que hacer utilizando el teclado es flecha hacia la derecha y me movería hacia la derecha. Hacia abajo, flecha hacia abajo, hacia arriba, flecha hacia arriba, izquierda, flecha a la izquierda. También, por supuesto, puedo hacer clic en una celda y entonces directamente me muevo a esa celda. ¿Qué más formas tengo? Bueno, pues si le doy a intro, bajo una celda en la misma columna, bajo una celda en la siguiente fila. Intro, la siguiente fila. Si le doy a tabulador, me muevo una celda hacia la derecha. Y si le doy a shift tabulador, me muevo una celda hacia la izquierda. Bien, estas son las formas de movernos dentro de la tabla. Además, podemos ampliar o reducir el número de columnas y el número de filas que aparecen por defecto. Al crear una hoja en blanco, ha aparecido esta tabla. Yo no he elegido que tenga 22 filas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Muy fácil. Ves que aquí, en las filas, aparece un signo igual. Si pincho y sin soltar, subo. Ves que lo que hace es borrarme filas. Si hago lo mismo aquí, pincho y sin soltar, me voy hacia la izquierda, lo que hace es borrarme columnas. Puedo hacerlo al contrario. Pincho y sin soltar, me voy hacia la derecha, lo que hace es añadirme columnas. ¿Dónde más puedo añadir filas y columnas? Bueno, pues lo puedo hacer de varias maneras. Pero puedo hacer, por ejemplo, clic con el botón derecho del ratón encima de esta última columna y decir añadir columna a la derecha y me añade una columna a la derecha. También puedo aumentar, voy a quitar unas cuantas filas, columnas, perdón, para que lo veáis mejor. Y también puedo aumentar a la vez filas y columnas pinchando en este simbolito de aquí, que es un ángulo recto abierto hacia la izquierda. Simplemente pincho aquí y sin soltar, arrastro y puedo arrastrar hacia arriba, ahí, puedo ir hacia arriba, hacia abajo, entonces amplio filas o derecha e izquierda y, ¿ves? Amplio o reduzco. ¿Más cosas importantes que podemos hacer? Bueno, obviamente aquí tenemos una fila que nos sirve de cabecera y una columna que nos sirve también de cabecera, vamos a decirlo así, de cabecera de datos en la parte de las columnas. Yo puedo decidir que no quiero ni cabecera arriba ni cabecera a la izquierda, como aquí en la tabla elegir en cabecera si pie, decir que quiero cero, con lo cual ya no tengo ninguna cabecera en la parte de las columnas y cero y no tengo ninguna cabecera en la parte de las filas. Bueno, normalmente sí se suele tener una cabecera en cada una de las partes y aquí igual puedes tener una en el pie de página que te permita, por ejemplo, sumar. Vamos a quitar esta, vamos a dejarlo en cero. A la hora de introducir datos también hay cosas que tienes que saber. Por ejemplo, yo puedo meter aquí, vamos a poner el número 567. Como te decía, si yo ahora le doy a la flecha hacia abajo, me voy a la fila, a la celda que está justo debajo. 742. Si le doy a intro, me pasa exactamente lo mismo, me voy a la fila que está abajo. 633. Intro. Bien, también puedo hacer que autorrellene numbers. ¿Cómo? Tiene que haber una secuencia lógica. Es decir, por ejemplo, si yo pongo aquí un 1, ves que automáticamente me aparece ahí un puntito amarillo. Si yo pincho el puntito amarillo, ves que la flecha cambia y pone una doble flecha hacia arriba y hacia abajo y puedo arrastrar. Si arrastro, como aquí no hay ninguna secuencia lógica porque solo hay un 1, lo que va a hacer es rellenarme hasta donde yo arrastre todo el rato con unos. Porque entiende que la lógica de que yo arrastre es que quiero rellenarlo con el mismo número. En cambio, si yo aquí pongo 1, intro, 2, intro, probablemente ahora selecciono una, pulso el botón shift, es decir, mayúsculas, y selecciono la otra. Ya tengo las dos seleccionadas. Ahora, si voy al botón amarillo y pincho y voy hacia abajo, la secuencia lógica es que si hay un 1 y un 2, probablemente va a entender que quiero 3, 4, 5, 6. Mira, pincho y efectivamente esa es la secuencia lógica. La secuencia lógica no solo tiene por qué ser números consecutivos, sino por ejemplo, si aquí pongo enero y aquí pongo febrero y selecciono las dos, me voy ahora al puntito amarillo y ves que pone marzo, abril, mayo, junio, porque también es una secuencia lógica. O si aquí pongo 2, 4, la secuencia lógica te estás imaginando cuál es, pulso el botón amarillo, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, es decir, va a ir saltando los números y poniéndome solo los pares. O si en mayo pongo 1, 3, selecciono 1 y 3, botón amarillo, pulso y 1, 3, 5, 7, 9, todos los números impares, lógicamente en ese orden. Esto en cuanto al autorrelleno. Bueno, ¿qué se puede introducir en las celdas de Numbers? Obviamente, si estás acostumbrado ya a trabajar con hojas de cálculo, ya lo sabrás bastante, bastante bien, pero en cualquier caso se puede introducir prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Cómo? Bueno, es muy sencillo. Puedes introducir números directamente a mano. Tú puedes decir, además, que este número, por ejemplo, selecciono 567 y lo que quiero dar formato no es a la tabla completa, sino a la celda, es decir, al número 567. ¿Qué quiero decirle? Quiero que los datos de esta celda sean una divisa, es decir, en euros. ¿Ves que ya pone 567,00 y me añade el símbolo de euros a continuación? ¿Qué quiero que sea toda la columna lo que tenga el formato de euros? Selecciono, pincho en la B, me selecciona la columna completa y ahora vuelvo aquí, celda, y le digo que quiero que sean todos divisa. Y automáticamente me aparecen las divisas. ¿Cómo puedo cambiar la forma en la que aparecen? Puedo decirle que quiero más decimales o menos decimales, quiero decirle que quiero separador de miles o no quiero separador de miles y puedo decirle qué divisa quiero. Dentro de la tabla puedo elegir color de filas alterno, que a mí me gusta porque veo mucho mejor los datos si alterno los colores de las filas. Y puedo elegir también el formato, si quiero la cabecera de un color o de otro. Lo que es importante es que sepas que cuando seleccionas una sola celda, todo lo que hagas afecta solo a esta celda. Si seleccionas aquí, por ejemplo, la C afecta a toda la columna, si selecciono aquí el 4 afecta a toda la fila. Por ejemplo, si le doy aquí a la columna y me voy a celda y le digo que el relleno sea azul, me va a rellenar de azul absolutamente toda la celda. Si esto no es lo que quiero, lo que tengo que hacer es seleccionar una sola celda y irme a relleno y decir que quiero que sea azul y entonces esa sola celda va a ser azul. Bien, aparte de números, en cualquier formato que pensemos, es decir, no solamente el formato de datos puede ser una moneda, puede ser un porcentaje, una fracción, texto, fecha y hora, lo que sea. Aparte de eso, lógicamente, y ahí es donde está la gracia de las hojas de cálculo, podemos introducir fórmulas. ¿Cómo se introduce una fórmula? Se puede introducir de varias maneras. La forma más sencilla es pinchar sobre una celda, poner igual y en el momento en que ponemos igual aparece este casillero, que por cierto, podemos mover, si me pongo aquí a la izquierda, ves que va a aparecer ahora ahí la mano y la arrastro fuera para que me deje ver bien lo que voy a poner en la celda y ahora podemos poner la fórmula que queramos. ¿Cómo ponemos la fórmula? Pues muy fácil, elegimos los datos que queremos sumar, multiplicar, restar, hallar un porcentaje o cosas mucho más complicadas y le decimos qué operación tiene que hacer. Por ejemplo, imagínate que yo quisiera sumar 567 más 633. Pues haría clic en 567, luego le pondría más directamente y 633. Y ahora, para decirle que me lo sume, o bien hago clic sobre el botón verde o intro. Le doy a intro y esta es la suma de 567 más 633. ¿Qué quiero hacer suma de varias celdas? Bueno, pues por ejemplo, vamos a añadir aquí una más, me voy a ir aquí y voy a poner igual, aparece la fórmula y en un toque aparece la fórmula, voy a decirle que quiero desde aquí y voy a arrastrar hasta aquí. Automáticamente lo que hace es sumarme desde la D2 hasta la D11. ¿Qué no quiero sumar? Bueno, pues es tan fácil como irme aquí y decir que lo que quiero, me voy aquí a funciones, en formato aparece funciones y puedo decirle que quiero hallar la media. Vamos a hacer el promedio. Entonces el promedio, insertar función y me dice, vale, ¿el promedio de qué valor? Pues quiero el promedio de 1, voy a arrastrar directamente hasta 10 de todas estas, el promedio desde la D2 a la D11. Le doy aquí al botón verde y me dice que el promedio de todo esto es 5,5. Perfecto, ya tengo mi promedio hecho. ¿Qué más formas tengo de insertar una función? Bueno, pues obviamente me puedo ir aquí, puedo ir aquí arriba donde pone insertar y aquí puedo decirle nueva fórmula o directamente suma, promedio, mínimo, máximo, contar y producto o cotización de acciones. ¿Por qué aparecen estas? Porque son las más usadas habitualmente, la suma, el promedio, el mínimo, el máximo. Entonces vamos a ponerle máximo y ya directamente me elige el máximo de todos estos números. O me voy aquí y le digo insertar, mínimo y el mínimo me dice que es 1. O vamos a decir insertar, puedo editar la fórmula o decir que quiero cotización de acciones. Y la cotización de acciones dice, escribe una empresa o símbolo. Pues venga, de Apple, elegimos el Apple y ¿qué quieres? Precio, el nombre, la variación, la variación porcentual. La variación porcentual ha bajado menos 0,05% y ya tenemos aquí la variación porcentual de Apple. Entonces, insertar desde aquí perfectamente o directamente pulsando en la celda, igual, y desde ahí insertamos la función que nosotros necesitemos. Antes de terminar, me gustaría ver otra cosa importante también a la hora de moverse dentro de una hoja de cálculo. Para empezar, podemos mover datos de un sitio a otro. Lo primero, si selecciono esta columna, la columna B, por ejemplo, pincho sobre B y lo mantengo pinchado con el ratón, me muevo y cambio directamente esta columna de aquí o pincho, muevo y la cambio aquí. Que quiero mover una celda, pincho la celda y la muevo y la pongo aquí. No hace falta cortar y pegar, no, simplemente pincho, muevo y ya está. Que quiero mover una fila, lo mismo, selecciono la fila, pincho, sin soltar, muevo y selecciono la fila. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo seleccionar un grupo de celdas, por ejemplo, esta, y pincho en el teclado, selecciono con la tecla de mayúscula, Shift, y pincho aquí, me selecciona estas seis filas, estas seis celdas, perdón, pincho sobre ellas y sin soltar las muevo y las coloco aquí. Con lo cual ya sé cómo puedo cambiar datos de lugar dentro de una misma celda. Todavía nos quedan bastantes cosas por ver. Tenemos que ver los comentarios, tenemos que ver las herramientas de colaboración, tenemos que ver cómo funciona Numbers en un dispositivo con iOS, es decir, en un iPhone o en un iPad, pero todo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Para terminar, y ya sí que de verdad lo dejamos aquí, me gustaría decirte que ves que ahora que están seleccionadas estas seis celdas, abajo tenemos como una chuleta, es decir, me está diciendo, oye, si quieres hallar la suma de todas estas celdas, lo puedes hacer con esta fórmula. El promedio desde aquí, el mínimo aquí, el máximo aquí, o la contara, que no sé ni lo que es, pero con este. Por ejemplo, si quisiera hallar el promedio, simplemente tendría que arrastrar esta que pone promedio y colocarla aquí. Con lo cual ya sé que aquí es el promedio de entre B10, B11, B12, C10, C11 y C12. El promedio de todas esas es 324,166666667. O, si vuelvo a seleccionar y me voy aquí y selecciono todas estas de aquí, me dice, a ver, el promedio es, o la suma es, bueno, pues arrastro a la suma, la pongo aquí, y ya tengo la suma de todas estas celdas. Si pincho aquí me va a decir que es la suma de la B10 a la F10, de la B11 a la F11 y de la B12 a la F12. Y con esto damos por terminado el capítulo de hoy. En el siguiente vamos a explicar absolutamente todo lo que nos queda por ver, para que quede muy claro cuáles son las novedades en la nueva versión de Nanders. Espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!